hola amigos bienvenido a esta nueva edición de high show tv en la mañana de hoy estaremos presentando a una amiga villacurana para la comunidad de es pablo y en voces del open y démosles una bienvenida a la señora en marí romero gracias bienvenida gracias por estar aquí con nosotros gracias por la invitación bueno estaremos realizando una serie de preguntas para que no las conteste y para que le dé a todo este público presente su información de cuando comenzó a usted por la comunidad de high cuando te iniciaste en la plataforma amiga marina bueno en el 2021 pero el mes de verdad que no recuerdo ok no te acuerdas pero no recuerdo el mes te iniciaste no hace mucho prácticamente no tienes ni dos años no ok amiga a través de quien conociste esta gran red social es a través de maria teresa la profesora maria teresa si arrobas ayuda y arrobas ayuda y ella es una gran amiga de aquí siempre nos visita y ha estado en nuestra entrevista recientemente qué nombre de usuario usas y qué significado tiene para ti robar maria rc y bueno es mi nombre ok si mi nombre y la inicial es de mí de mi apellidos ok sería romero carrasque romero carrasque no me gusta tu nombre de usuario porque se identifica contigo y tu raíz y qué bonito cuántas veces amiga a la semana comparte tus contenidos de un hay un 22 tres veces a la semana entre este cantos poemas sí pero te gusta más el canto sí sí por lo visto sí que chévere sabemos que comenzaste publicando escritos y poemas verdad sí pero ahora este estás publicando tu contenido musical en la plataforma que motivó que te motivó para incursionar en esto en esto nuevo para ti en este en el canto bueno porque de verdad que siempre 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 me ha gustado la música y todo esto y también escribir y todos los poemas y todo eso pero me motivó también y después con la pandemia y todo todo eso me motivó más pues porque también hasta parodias y todo en las colas en las colas ahí con las personas y todo empecé con mis parodias y ahí mismo con mi cuadernito y todo escribía y eso me motivó pues me llena mucho porque todo el tiempo en la casa y todo aquello y de verdad que pasé esos días así de más divertidos en mi canto y todo me llena mucho que quiere decir que te gusta más este tipo de contenido porque te llena de emoción sí sí eso lo que sí te da satisfacción sí eso es lo que quería yo de hace tiempo y gracias a dios primero que nada sí dios y a la profesora maria teresa muy bien la felicito ambas que es para ti la agrupación musical venezuela un pago bueno la agrupación es una familia ellos de verdad en el momento los viernes que hacemos nuestros vídeos y eso de verdad que es una terapia si una terapia demasiado bien como una risoterapia si nos metemos en aquella en aquella habitación a grabar y nos olvidamos de todo el mundo pasan un momento divertido prácticamente bueno en mar y de qué manera piensas que hay ha cambiado tu vida y tu estilo prácticamente tu estilo de vida bueno lo ha cambiado en la forma de que tengo más seguridad ando por la vida con más seguridad con más alegría de verdad todo todo lo positivo me gusta esa respuesta bueno ahora te vamos a pedir que nos complazca con algún tema que quieras interpretar porque sabemos que lo hacemos que lo haces muy bien claro que sí y bueno y una alabanza lo más importante una alabanza a nuestro señor claro que sí bueno entonces escuchemos a la amiga en marín acompañada de una de sus compañeras de venezuela en pago un día orando le dije a mi señor tú el alfarero y yo el barroso molde a mi vida a tu parecer haz como tú quieras hazme un nuevo ser le dije no me gusta te voy a quebrantar le dije no me gusta te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer llorar porque por el fuego te voy a hacer pasar quiero una sonrisa cuando todo va mal quiero una alabanza en lugar de tu queja quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar y quiero que aprendas también a perdonar y en un vaso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer llorar porque por el fuego te voy a hacer pasar quiero una sonrisa cuando todo va mal quiero una sonrisa cuando todo va mal quiero una alabanza en lugar de tu queja quiero una sonrisa cuando todo va mal de tu queja y quiero que aprendas también a perdonar a perdonar a perdonar bravo gracias excelente amiga Marila felicito tiene una voz muy bonita gracias mi amor esa canción fue hermosa su nombre amiga Carmen Rivas bueno esta amiga que tenemos aquí la vamos a presentar en una de estas oportunidades que tendremos aquí en nuestro programa Bueno amigo, para todos ustedes Se despide Cariñosamente, arroba justme Amiga, sus redes sociales tendrá por allí ¿No? No, en este momento No tiene redes sociales, pero los invito A que las sigan en la plataforma web 3D High Y para que visiten su blog Esta amiga canta muy bonito, de verdad la felicito Bueno amigos, cariñosamente Para ustedes, no los pedimos Gracias